Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Siguiendo con el tema de la forja, estoy planeando hacer un cuchillo para mi Estaba yo en un modelo de cuchillo Nesmo, un Kepar Y mi preferido que sería el Seax Vikingos El Seax Vikingo no lo vamos a hacer ya que ya fabricamos uno Pero para hacer algo un poquito diferente vamos a trabajar con lo que sería un temple en agua Lo cual por lo que tengo entendido es bastante complicado Sin embargo tengo por ahí la ayuda de mi amigo Kenji Ward Que por cierto tiene su canal y bueno vamos a intentarlo y vamos a ver que tal nos sale Un ejemplo de lo que vamos a hacer es trabajar con una hoja de muelle elástico automotriz Vienen generalmente de este grosor y lo estoy dejando aproximadamente a unos 3, no como unos 4 milímetros Posiblemente un poquito más 5 milímetros La idea es trabajar con una hoja de este grosor A diferencia de esta que debe de tener aproximadamente unos 8, entre 8 y 10 milímetros Hay bastante diferencia ya en cuanto al grosor ¿Qué les parece si comenzamos? Solo como ejemplo para que vean ustedes más o menos el proceso Eso es lo que vamos a ir haciendo Yo lo que generalmente hago es aplasto la mitad Y luego me paso al otro lado y aplasto la otra mitad Y así le voy dando hasta que le logro dar el grosor adecuado O el grosor que yo estoy buscando Pues la moja de todo Quem tiene algunas minuteras Pero alguien puede hacer que vean ustedes No me paso al otro lado A veces me aparece Que ruido Exacto ¿Estas** Y ya compito Bueno amigos, aquí hice dos diseños No recuerdo bien si así se escriben Este es el estilo Kepar Con una punta muy similar a la que tiene la navaja Vitorinox Si se dan cuenta El Nesmuk en este caso tiene como una especie de jorobita Aquí la voy a exagerar un poco para que se entienda Y luego cae la punta Los dos son cuchillos viejos que utilizaron personas Que realmente se dedicaron a lo que se podría decir hoy Supervivencia o Bushcraft Pero no descartaría y vamos a hacer el diseño nada más Para que se den cuenta ustedes Con los primeros diseños Antes de empezar a trabajar ya con el acero Y el otro sería un clásico Seax vikingo Ya saben Yo generalmente a las cachas les dejo 3 centímetros 3 centímetros y medio Y bueno, el cuchillo es algo así prácticamente Y aquí Simplemente cae Una punta En mis cachas normalmente Entre 10 centímetros Que me quedaría algo corta A unos 12, 13 centímetros aproximadamente Vamos a simular una cacha similar 3 agujeritos El último generalmente lo dejo para un liner O un sujetador de la mano No quiero que sea tan grande Una hoja de aproximadamente 13 y 15 centímetros Parte de nuestro proceso de aprendizaje Con la ayuda de mi amigo Kenji Del canal Kenji World Vamos a hacer un temple con agua Lo cual no es nada fácil Sin embargo, bueno Con ayuda de él Vamos a tratar de hacer Algo totalmente distinto A lo que generalmente hacemos Y lo que generalmente se ve Y es templar al agua Y además hacer un revenido De una manera también bastante distinta Quédense al final Para que les toque verlo No puedo aplicar Tampoco Aquí lo que estamos haciendo es cortar en dos piezas nuestra placa y bueno la idea es no tener que estarle dando tanta forma estar dando tantos golpes y bueno yo aquí saco ya lo que serían dos tramos que bien nos podrían salir dos cuchillos, el proceso es cortar con el cincel calentamos la placa y la empezamos nosotros a torcer para que se termine de cortar Bueno, ahí ya está más o menos marcado, vamos a darle otra más para profundizar y cortamos Aquí ya marqué los dos lados, es un poquito complicado atinarle pero puede uno irse guiando por la rayita que nos va dejando nuestro primer corte queda marcado de este lado y bueno con eso marqué nuevamente con nuestro gis el cual raya el metal y no se borra, posterior le fui dando igualmente con el cincel y ahorita vamos a calentar toda la pieza y vamos a tratar de doblarla, irla torciendo para que se vaya venciendo y así me va, 아� y así me va, bien, bien. Más información, la misma, el cincel, el cincel y así me va, más información, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma, la misma ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, como podrán ver Requiere un poquito de esfuerzo Un poquito más que usar la esmeriladora Pero bueno, sería lo de menos La cuestión es que estamos practicando Y estamos aprendiendo a cortar A hacer muchas cosas que nos falta refinar Tenemos nuestras dos piezas Listas ya para hacer cuchillos Aquí lo que seguiría ya es darle forma Y bueno, de esto tendríamos que adaptar A la forma que queramos nosotros hacer Bueno mis amigos Acá tenemos ya las dos piezas De hecho voy a agarrar ahorita la más chuequecita Que es esta, para que vean ustedes Como la vamos a ir enderezando La vamos a ir acomodando Para lo que va a ser nuestra hoja del cuchillo Después de enderezarla Le daríamos ya forma A lo que sería nuestra hoja del cuchillo Como les mostré en los dibujitos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! A como lo vieron ustedes ya lo enderezamos un poquito Ya podríamos empezar a trabajar con lo que sería nuestra hoja de cuchillo Y estamos trabajando con retacería de bambú para ahorrar material Este es gratis Lo que hago con el bambú prácticamente es quemarlo Dejarlo que empiece a ser un poquito de brasa Y eso es lo que realmente hace que mi pieza se ponga al rojo vivo ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos aquí ya tengo más o menos la forma de una punta Generalmente lo que hago es tratar de forjar la punta Pero realmente platicando ahorita con mi amigo Kendi Va a ser más fácil que la dibuje La marcamos y posterior la cortamos con la misma técnica que ya les mostré De como dividimos nuestra muelle automotriz Algo así nos quedaría ya nuestra punta No anda muy lejos de lo que tenemos aquí Tenemos prácticamente el tamaño de la hoja Aquí nosotros lo vamos a hacer posiblemente de espiga Y a la hora de hacer la espiga vamos nosotros a alargar un poquito Y con eso nos va a dar hasta la parte de atrás Una manera muy fácil realmente de hacer un cuchillo Marqué con el cincel Con la intención de que si se me llega a borrar el gis Todavía tengo la posibilidad de ver Donde dejé yo mis marcas Y allí es donde vamos a golpear Para desprender nuestra punta del cuchillo Vamos de nuevo al fuego Vamos de nuevo al fuego ¡Suscríbete al canal! Solamente le estoy templando la puntita La someto a agua fría Y ya saben ustedes el efecto Se templa, se vuelve duro Y cortamos Un consejo de mi amigo Kenji Wolf Excelente consejo Y vemos que funciona de maravilla No es lo mismo que tener que cortar a cegueta o esmeriladora La verdad que esta técnica funciona bastante bien Nada más para darle un poquito de forma Quizá en apariencia no se note mucho Las marcas de corte Ya quedaron redondeadas Y eso ahorita que trabajemos Ya sea con lima Que no creo que sea el caso Ya que lo que menos quiero es gastar ahorita mucho tiempo Y con lima nos vamos a llevar demasiado Con la esmeriladora le vamos a dar un poquito de forma Más cercana a lo que queremos Bueno amigos y amigas Esto sería ya la forma de nuestro cuchillo También lo vamos a cortar con el mismo método Que ya les mostré De fuego y sin cel Son detalles muy pequeños Lo podríamos hacer a lima prácticamente Pero por falta de tiempo Voy a meter la esmeriladora Nada más vamos a ahorrar un poquito La forma de la punta Ahorita pasamos a cortar lo que sería ya Nuestra forma de nuestra espiga Y ya está Bueno amigos, esto es lo que hicimos Esta va a ser ya prácticamente la forma de nuestro cuchillo Ahí se alcanza a ver un poquito todavía el gis Realmente si se dan cuenta El material que pensaba yo comerme Con eso a mí me gustó Limé un poco para a la hora de hacer el bisel No nos cueste tanto trabajo Darle una forma acorde a lo que queremos hacer Vamos a cortar igual Ahorita les voy a ir mostrando 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 Ahorita les voy a mostrando Ahorita les voy a mostrando Vamos a darle otro toque sin por aquí y ya acabaríamos de cortar. Listo señores, ya nada más falta alargar un poquito nuestra espiga, darle forma, acomodarla bien y estaríamos prácticamente del otro lado.